Rómale, Rómale, Rómale Te quedas en merao, te me da, tú solo querés Rómale, Rómale, Rómale Te quedas en merao, te me da, tú solo querés Balance prezent, n-are cum să te mire Ea scurge talent prin vene și ne ține Da de gădăie, balcane, venamenta Încet, încet, află toți care e fenta No, așa ne place, așa ne vine Hai, but, magau, tine, na, 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 na Rómale, Rómale, Rómale Te quedas en merao, te me da, tú solo querés Rómale, Rómale, Rómale Te quedas en merao, te me da, tú solo querés Romale, Rómale, Rómale Te quedas en merao, te me da, tú solo querés Rómale, 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 Rómale Te quedas en merao, te me da, tú solo querés Rómale, Rómale Te quedas en merao, te me da, tú solo querés Rómale, Rómale, Rómale Te quedas en merao, te me da, tú solo querés Rómale, Rómale, Rómale Rómale, Rómale, Rómale Rómale, Rómale